Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a tomar un texto de la primera carta del apóstol San Juan. Está en el capítulo segundo, en el versículo catorce. Dice la segunda mitad del versículo catorce. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos, y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre, sino del mundo. Palabra de Dios. Hermanos, este texto del capítulo segundo de la primera carta de Juan es muy actual, sobre todo, porque nos cuenta que la juventud es el lugar de la fuerza de Dios. Dice la palabra que acabamos de proclamar. Dice aquí, Les he escrito, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ahora debemos preguntarnos este texto se escribió para aquellos jóvenes de aquella época. Podemos preguntarnos si ese mismo texto se puede aplicar a nosotros. Es decir, podemos preguntarnos si nosotros si nosotros somos fuertes. Podemos preguntarnos si la palabra de Dios está viva y permanente en nosotros y podemos preguntarnos si somos de aquellos que han vencido al maligno. Estas preguntas son importantes porque hace unos meses estaba en una convivencia con un grupo de amigos. Había niños, jóvenes y adultos. Y al preguntarles a todos qué era lo que más les preocupaba, les inquietaba, les cuestionaba en este momento de su vida. los jóvenes de una manera casi unánime dijeron nos sentimos confundidos. Y a mí me preocupó mucho escuchar que aquellos jóvenes eso fue en mi país Colombia que aquellos jóvenes decían estamos confundidos. confundidos. Me preocupó eso porque cuando una persona está confundida es como un soldadito, como un soldado que tiene varios jefes, varios generales y hay uno que le dice vamos hacia allá y el otro le dice no, vamos hacia acá. hoy muchos jóvenes he podido comprobar se sienten confundidos, tienen muchas voces, tienen muchos jefes, tienen muchos generales pero cuando hay tantas voces en tu cabeza cuando hay tantas fuerzas que se disputan tu corazón entonces no puedes ser fuerte no puedes ser fuerte porque si uno te dice que corras hacia allá y otro te dice que corras hacia acá entonces no eres fuerte porque no puedes darle tu empeño no puedes darle tu cuerpo tu alma tu fuerza a algo que no entiendes o si tú estás dividido por eso hay una pregunta que debemos hacernos también nosotros estamos confundidos y quizás la respuesta para muchos es que sí porque hoy especialmente la juventud es un terreno en disputa a todo el mundo le interesan los jóvenes las corrientes políticas más diversas quieren que tú te vayas detrás de ellos las opiniones sobre qué es la familia qué es la pareja qué es el amor qué es el sexo las más diversas opiniones hoy se disputan tu cabeza y tu corazón así por ejemplo encontramos que hay algunos jóvenes que piensan da lo mismo el amor con el que sea con hombre con mujer animal o cosa da lo mismo porque el amor es amor otros jóvenes en cambio se preguntan realmente da lo mismo qué va a pasar con la familia qué va a pasar con la sociedad si nosotros abrimos todas esas puertas y por eso muchos jóvenes no son fuertes porque tienen grandes dudas grandes preguntas y esas preguntas hacen que se sientan divididos si tú estás dividido tú no puedes ser realmente fuerte la palabra de Dios dice en el texto de la primera carta de San Juan dice ustedes son fuertes y dice la palabra de Dios permanece en ustedes es una buena pregunta que tenemos que hacernos si de verdad la palabra de Jesucristo la palabra de la Biblia como la confiesa nuestra iglesia católica si esa palabra realmente ha encontrado su casa y su lugar en ti se puede decir de ti que la palabra de Dios habita en ti se puede decir que aquellos que te conocen aquellos de tu familia de tu parroquia de tu colegio de tu universidad aquellos que te conocen ven en ti una persona que realmente refleja esa palabra de Dios es una gran pregunta y luego viene la otra pregunta dice dice hermosamente el texto que hemos leído ustedes jóvenes han vencido al maligno pero resulta que en muchísimos lugares encontramos jóvenes que parece que están más bien bajo el poder del mal me he encontrado con mujeres jóvenes de 19 años que ya han tenido tres y cuatro abortos me he encontrado con niños de 14 años que dicen yo quisiera suicidarme hace poco conocí el caso de una pequeñita una niña de nueve años ella vive en un edificio y un día le decía a la mamá mamá yo no quiero vivir más porque no me tiras desde este balcón y me matas de una vez estas cosas están pasando en nuestro tiempo hay muchachos que se están haciendo cortadas en su piel se cortan se hacen distintas cortadas a veces respondiendo a los llamados retos o desafíos que se vuelven populares en internet encontramos muchos jóvenes que están desde hace ya algún tiempo esclavizados a la pornografía o al consumo de distintas drogas entonces yo me pregunto de verdad se puede decir que nuestros jóvenes han vencido al maligno repito las tres características de la juventud según la primera carta de Juan jóvenes fuertes que tienen clara una dirección y que son capaces de soportar los impactos las seducciones con que el mundo pretende convencerlos luego segunda pregunta si la palabra de Dios permanece en nosotros si de verdad las personas que nos conocen conocen en nosotros reconocen en nosotros la fuerza de la palabra de Dios y en tercer lugar si se puede decir que estamos venciendo al maligno o si en cambio habría que decir con tristeza que las fuerzas de las tinieblas están teniendo ese poder sobre nosotros el texto que hemos leído de la primera carta de San Juan nos dice algo muy importante y es la influencia que el mundo tiene en nosotros como se hace para cambiarle la cabeza a una persona como se hace para cambiarle los valores a una persona porque conocemos el caso de personas que cuando llegan a la universidad tenían ciertas ideas y ciertos valores pero después de uno o dos o tres años en la universidad ya no creen lo que antes creían ya no viven lo que antes vivían les han cambiado su cabeza les han cambiado su corazón su manera de pensar ha cambiado es bueno que nos preguntemos por qué pasa esto y cómo pasa esto cómo es eso de que se pueda cambiar a veces con tanta frecuencia y a veces con tanta facilidad la cabeza de las personas yo creo que es muy importante que nosotros en esta edad en que nos encontramos y hablo especialmente para ustedes queridísimos amigos es muy importante que nos preguntemos cómo nos cambian el pensamiento cómo nos cambian la cabeza esto es muy importante que lo preguntemos y la primera carta de Juan nos da una pista muy muy luminosa se trata de la la influencia que el mundo tiene en nosotros cómo influye el mundo para cambiarnos la cabeza un gran santo de nuestra iglesia católica llamado San Juan de la Cruz nos da una pista él habla de las flores y las fieras él llama las flores aquellas cosas que nos seducen como la belleza de una flor puede atraernos y él habla de las fieras como aquellas cosas que nos asustan aquellas cosas que nos paralizan con el miedo vamos a ver cómo funciona esto y te puedo asegurar que lo que vamos a decir te va a servir para toda la vida porque la manera como el mundo quiere cambiarte la cabeza la manera como el mundo quiere ponerte en sintonía con las ideas que hoy son de moda esa estrategia es siempre muy parecida y si tú aprendes lo que hoy vamos a comentar vas a tener una gran libertad y una gran independencia en tu pensamiento vamos a aprender eso cómo hacen para cambiarnos y vamos a aprender cómo podemos también nosotros permanecer fieles a lo que hemos recibido porque lo que nos propone el Señor esto que hemos dicho que seamos fuertes que la palabra de Dios permanezca en nosotros y que podamos vencer al maligno eso es lo propio de nuestra juventud y no podemos dejar que eso se pierda así que muy atentos por favor recuerda que es muy importante que le ayudes a tu compañero a permanecer atento entre todos nos vamos a ayudar sé que las circunstancias físicas son un poquito especiales pero nos vamos a ayudar y vamos a permanecer atentos porque esta enseñanza te va a servir para toda la vida mucho después de que pase esta jornada te va a servir a ti a tus amigos y también si un día formas un hogar a tus hijos vamos a aprender nos dice San Juan de la Cruz que la manera como nos cambian es a través de las flores y las fieras las flores son las seducciones y las fieras son los miedos a muchos de nosotros si nos preguntaran tú eres una persona con muchos miedos seguramente diríamos no yo no me considero una persona miedosa muy bien que lo digas pero hay especialmente tres miedos que son muy frecuentes en la época de la juventud existe un miedo que es el miedo a la soledad el miedo a la soledad es el miedo a perder la pertenencia que tenemos a nuestro grupo de amigos a las personas que son importantes para nosotros por el miedo a la soledad también tenemos el miedo a ser distintos y a pensar diferente del grupo que nos rodea no hace mucho una amiga joven me comentaba lo que ella ha vivido en la universidad ella me decía en mi clase en mi grupo somos más de 20 mujeres también hay algunos hombres pero ella se refería sobre todo a las niñas y decía ella de todas esas mujeres yo soy la única que cree que el aborto voluntario siempre 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 es malo las amigas que me rodean en mi curso en mi grupo todas piensan que el aborto se puede permitir por ejemplo en el caso de una malformación genética o en el caso de una violación y esta niña amiga mía habla con sus amigas y les dice el argumento clásico en contra de esa idea del aborto por violación lo que dice mi amiga es como se les ocurre castigar a muerte condenar a muerte al bebé sabiendo que el bebé no fue el que violó a la mamá si vas a castigar a alguien tendrías que castigar al violador el bebé no es culpable el argumento de mi amiga es perfecto es lógico pero a pesar de eso sus amigas de la universidad no admiten ese argumento porque ellas piensan que la mujer debe tener siempre el derecho de abortar entonces mi amiga les dice si tú quieres defender a las mujeres dime que pasa con las mujeres que son abortadas porque esas también son mujeres son mujeres pequeñitas porque apenas están creciendo pero son mujeres como se te ocurre decir que defiendes a la mujer si no defiendes a los millones de niñas que son abortadas las amigas de la universidad no tienen respuesta para eso pero siguen pensando que hay que abortar el resultado de estas conversaciones cual es el resultado es que mi amiga se ha ido quedando sola porque sus amigas de la universidad o las llamadas amigas porque muchas veces hay que ponerle comillas a eso de decir que son amigas las amigas de la universidad resulta que poco a poco la han ido aislando y sentir que te aíslan sentir que eres la niña diferente sentir que no te invitan cuando todas van a salir sentir que nadie te contó de la fiesta del fin de semana pasado sentir que nadie cuenta contigo para el paseo o las vacaciones es duro y cuando tú sientes que te empiezan a excluir entonces empiezas a sentirte mal y muchos jóvenes tienen miedo a esa soledad y sabes cuál es el síntoma de que uno tiene miedo cuando uno empieza a callarse lo que uno cree cuando uno empieza a cerrar la boca para no meterse en problemas cuando uno empieza a guardar silencio pero el propósito de ese silencio cuál es el propósito de ese silencio es que no me vayan a excluir porque si yo digo lo que realmente creo si yo digo lo que realmente pienso me van a excluir esa es una manera como el mundo empieza a dominarte el miedo de ser distinta el miedo de no pensar como los demás hace que te vayas volviendo cobarde y de tanto callar lo que tú crees de tanto callar lo que de veras piensas empieza a ganar terreno la palabra de los que no piensan como tú y en vez de estar llena de la palabra de Dios en vez de estar lleno de la palabra de Dios empiezas a llenarte de aquello que el mundo afirma hoy entonces cuál es el primer miedo que hace que nosotros vayamos soltando nuestras convicciones y nos vayamos dejando convencer el primer miedo es el miedo a la soledad el miedo a pensar distinto el miedo a quedarme solo hay un segundo miedo ese segundo miedo es el miedo al fracaso el miedo al fracaso se manifiesta sobre todo porque hay mucha pero mucha competencia hacia el futuro cada vez el ambiente laboral el ambiente de trabajo es más exigente y se necesita no solamente una buena preparación académica sino que a veces simplemente importa se vuelve muy importante en qué universidad estudiaste o qué títulos tienes porque surge un miedo de aquí porque entonces muchas personas buscan aquellos centros de estudio que son los más famosos todos sabemos que en el mundo entero hay universidades hay centros de estudio que son muy famosos así por ejemplo en Inglaterra tienes a Oxford o a Cambridge en Estados Unidos tienes a Stanford o Harvard Yale pero sabes lo que sucede que esos centros de estudio en donde hay un altísimo nivel académico suelen tener profesores suelen tener docentes llenos de gran soberbia y en su soberbia y en su arrogancia esos profesores con mucha frecuencia se convierten en grandes autoridades que ridiculizan la fe que ridiculizan la iglesia muchas veces diciendo mentiras entonces que sucede sucede que le damos un lugar de tanta importancia a esos grandes centros de estudio en cada país y luego resulta que esos son los centros de estudio donde están los grandes burlones y los grandes calumniadores de la fe cristiana y católica en Colombia por ejemplo es muy famosa la universidad de los andes y la verdad es que esta universidad de muchas maneras se encarga de destruir la fe de las personas que allí llegan yo he visto muchachos y chicas que llegan a estos lugares y que cuando llegan a estos sitios cambian totalmente les cambian la cabeza porque las grandes autoridades de ese lugar los grandes y más famosos profesores son hábiles para burlarse de la fe y para criticar a la iglesia muchos jóvenes cuando llegan a estos lugares no tienen la formación académica suficiente para filtrar lo que les están diciendo y al fin terminan doblegados porque sienten que deben estudiar en esos sitios pero luego resulta que esos sitios son también los lugares donde más se niega la fe el miedo al fracaso hace que muchos jóvenes idolatren en esos lugares de estudio y las consecuencias son bastante graves el último miedo que quiero mencionar y que también tiene un gran impacto es el miedo a parecer atrasado el miedo a parecer dinosaurio el miedo a parecer retrógrado cuando tú empiezas a sentir que tú eres atrasado se parece mucho a lo que dijimos antes de no sentirse solo así como no queremos sentirnos solos tampoco queremos sentirnos atrasados se convierte en una especie de idolatría el ser progresista el ser de avanzada el estar a la última moda también en las palabras que decimos y en las opiniones que tenemos pero yo digo una cosa hay valores que son valores en el siglo 21 como eran valores en el siglo 19 o en el siglo 13 o en el siglo 5 algunas personas para lograr que nosotros aprobemos ideas contrarias a la moral católica nos salen con cosas como estas pero por Dios si ya estamos en el siglo 21 lo que nos están diciendo con eso es no vayas a parecer atrasado no vayas a parecer anticuado pero es una trampa porque cuando nos hablan de esa manera en realidad lo que nos están diciendo es tienes que pensar como hoy es de moda entonces hay tres miedos que sin darnos cuenta se nos van metiendo en nuestra juventud el primer miedo es el miedo a ser diferente el segundo miedo es el miedo al fracaso que hace que idolatremos ciertos centros de estudio y ciertas opiniones que dicen las celebridades el tercer miedo es el miedo a parecer atrasado y sabes una cosa sin darse cuenta esos miedos se le meten a uno en el corazón esas son las fieras de las que hablaba San Juan de la Cruz y cuando esas fieras se meten en nuestro corazón entonces nos van cambiando la cabeza vamos a terminar esta predicación mencionando algo sobre las flores que dice San Juan de la Cruz es decir cuáles son aquellas seducciones que tienen poder con mucha facilidad en nuestro corazón también aquí vamos a mencionar tres tres seducciones que suelen tener mucha fuerza en el corazón de los jóvenes el primero la primera de esas flores la primera de esas seducciones es la idea de la libertad o la libertad a quien no le resulta atrayente la libertad y especialmente en nuestra juventud la libertad es algo que nosotros anhelamos con mucha fuerza libertad pero para muchos jóvenes la libertad se define como hacer lo que a mí me parezca para decirlo con un lenguaje más rudo hacer lo que se me dé la gana pero cuál es el peligro que cuando tú tomas como definición de libertad hacer lo que se me dé la gana el que sepa manejar tus ganas te maneja a ti y hay toda una corriente de pensamiento y hay todo un cuerpo de conocimiento que sirve para manejar las ganas de hecho toda esa área que se llama marketing el marketing es exactamente eso es el arte de manejar las ganas es el arte de lograr que tú te intereses por algo incluso hasta el punto de gastar tu tiempo tu fuerza tu talento o tu dinero en algo ese es el marketing entonces es una mentira esa idea de libertad simplemente como gusto o como ganas es una mentira es un engaño la verdadera libertad no puede ser esa porque si esa fuera libertad la persona que sepa manejar tus ganas te maneja a ti y eso exactamente es lo que ha sucedido con muchos de nuestros jóvenes entonces primera de las flores es decir primera de estas seducciones que fácilmente nos engañan una idea de libertad como hacer lo que a mi me guste el que te maneje el gusto te maneja a ti y tu vas a creer que eres muy libre pero en realidad te están manejando a gusto segunda seducción esa segunda seducción se llama la generalización irresponsable generalización irresponsable la más clara generalización irresponsable es aquel lema que han utilizado mucho para difundir la ideología de género love is love amor es amor como quien dice no importa a quien ames si estás amando el amor el verdadero amor por supuesto que es necesario para el ser humano y es precioso que nosotros podamos amar pero ten en cuenta una cosa cuando nosotros hablamos de amor hay que tener cuidado que no sea un amor de contrabando hay que tener en cuenta que con mucha facilidad lo que llamamos amor es una satisfacción puramente sensual y en el fondo egoísta de manera que la palabra amor es una palabra que fácilmente se vuelve de contrabando y además si hablamos en la familia es evidente es evidente que el niño necesita amor pero también es evidente que las características biológicas metabólicas fisiológicas y psicológicas del hombre y de la mujer son distintas sobre la base precisamente de la biología misma puesto que son distintas estas características el amor femenino y el amor masculino son distintos y complementarios el niño necesita amor claro pero ese niño que necesita amor si tú le das la oportunidad te va a decir que él quiere amor de papá y amor de mamá no puedo detenerme aquí en leer los testimonios de personas que han sentido precisamente esa necesidad porque le vamos a negar a ese niño que reciba la doble riqueza de amor femenino y amor masculino pero resulta muy atrayente utilizar una palabra tan general como la palabra amor para decir basta con amar no es cierto y tampoco es cierto para ti no es verdad que muchas veces cuando tienes algo que quieres compartir tú quieres compartirlo con una amiga y tú tienes amigos y amigas pero hay cosas que tú sientes que te las va a entender mejor una mujer y hay veces que tú quieres pedir un consejo o quieres compartir algo y tú dices me gustaría escuchar la opinión de un buen amigo o sea que nosotros necesitamos amigos y amigas pero nosotros mismos nos damos cuenta la diferencia que hay entre lo que me puede decir una mujer lo que me puede decir un hombre la manera como me puede acoger una amiga la manera como me puede acoger un amigo entonces aquí tenemos una seducción una mentira que tiene poder en muchos corazones nos dicen una palabra general la palabra es amor una palabra que a todos nos gusta pero hay un engaño y es que cuando nos hablan de ese amor en realidad están generalizando de una manera irresponsable hay que tener cuidado con esa generalización entonces la primera falsa flor una flor de seducción que nos engaña es la libertad la libertad cuando se presenta como hacer lo que me dé la gana la segunda seducción que es una trampa para el corazón es la seducción propia de esta generalización irresponsable y la última seducción que quiero comentarles para terminar esta reflexión la última flor la última seducción que nos hace mucho daño es despreciar la experiencia de otros como si nosotros fuéramos los primeros y los únicos que sabemos la biblia constantemente nos está invitando a tomar en consideración lo que otros han aprendido la verdadera sabiduría no empieza contigo el mundo no empezó contigo y cuanto más quieras y puedas aprender de otras personas más sabia más libre y más feliz será tu vida hermanos cerremos esta predicación entonces que tenemos tenemos que la palabra de Dios llama a los jóvenes a que sean fuertes a que tengan en su corazón la fuerza de la palabra de Dios y llama a los jóvenes a que sean victoriosos sobre el poder de las tinieblas pero hay que tener cuidado porque nos atacan ciertos miedos nos ataca el miedo de la soledad no queremos ser distintos y a veces por no querer ser distintos nos callamos demasiado y dejamos que otros colonicen nuestra cabeza y la pueblen con sus propias ideas segundo hay otro miedo que es el miedo al fracaso y por reacción a ese miedo idolatramos ciertas celebridades idolatramos a ciertos centros de estudio con la consecuencia de que esos centros se vuelven centros de difusión contra la iglesia y contra la fe y luego también es verdad que tenemos otros miedos y esos otros miedos que también tienen poder dentro de nosotros nos hacen inseguros y hacen que nosotros perdamos nuestra capacidad de actuar por ejemplo y fue el tercero que mencionamos el miedo a parecer anticuado miren tantas chicas con las que he podido hablar y me dicen yo quisiera un noviazgo como los de antes un noviazgo que tuviera poesía ternura respeto romance ese es el noviazgo que yo quisiera no tengan miedo jóvenes no tengan miedo de ser anticuados en esas cosas que valen la pena y luego y luego está el tema de las seducciones la falsa seducción de una libertad como hacer lo que se me da la gana no crean en eso porque así les manejan las ganas a ustedes segundo las falsas generalizaciones como aquello de que amor es amor si el amor verdadero es muy valioso pero eso no significa que sea igual el amor de un niño al amor de un adulto no es igual el amor de un hombre al amor de una mujer y tú lo sabes porque hay momentos en que tú buscas a tus amigos y otras veces buscas a tus amigas cuidado con las generalizaciones y en tercer lugar está el tema de la libertad está el tema de las generalizaciones y hay que tener cuidado con esa otra seducción que a veces llega a nuestro corazón esa seducción de que tengo que ser moderno tengo que ser de avanzada y quien ha dicho que todo lo nuevo necesariamente es mejor es mucho mejor saber aprender de la experiencia demos gracias a Dios que nos permite reunirnos y ahora les invito a que respondan después de mi gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y 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 en el Espíritu Santo